Los motociclistas se ubican dentro del sector más vulnerable en la calle, donde el 40% de los accidentes viales corresponden a este sector. La moto es lo que se acaba de atender a conducir. Somos muy vulnerables a sufrir mayores lesiones en lo que sería una cuestión de accidente. ¡Suscríbete al canal!